Y perdoname porque se viene el bolso, balón que viene en el centro, al medio, la rana, los hombres de Cerro Largo, Monseglio, goool, 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 goool. De Nacional Manuel Monseglio se encontró con un regalo, en posición de número 9 el volante tricolor vino al centro, servido quizás con poca expectativa del vértice del área que da a la tribuna este. Se chocaron los hombres arachanes que fueron a buscar la pelota y el rebote terminó favoreciendo a Monseglio que dijo permiso, no correte para colocar la pelota contra el poste zurdo del guardameta Lucero Álvarez. Y en una jugada de Ripley, 35 minutos de la primera parte comienza ganando el bolso, Cerro Largo 0, Nacional 1, Monseglio y la suerte del 24 para mandarla a guardar. Jugada que surgió toda por el sector derecho y después la pifia inentendible de la última zona del conjunto de Cerro Largo apareció prácticamente recibiendo un regalo. Manuel Monseglio que había tenido la primera clara de Nacional en el partido y que ahora tuvo la posibilidad de poner en ventaja al conjunto tricolor en el marcador regalo y pico de la zona de zagueros del conjunto de Cerro Largo. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Le va a pegar finalmente Lucero Álvarez, la está buscando el centroamericano allí por zona ofensiva del equipo de Cerro Largo. Estamos en 4 minutos del complemento, el balón que va volando por el cielo de Paisandú. Busca la pelota finalmente aquí Benguche, no puede Benguche con el esférico, la tiene que reventar Marichal. Marichal que va jugándola con Castro, taco precioso de Castro para Giglotti. Giglotti conecta con Caraballo, Caraballo con Monseglio y nace el segundo, se viene Monseglio, remato de afuera, golazo, golazo, golazo. Gol, golazo de Nacional Manuel Monseglio, un contragolpe que nació por zona izquierda, por la tribuna este del Parque Artigas, jugada que de taco Castro habilitó para Giglotti. Giglotti con otro lujo, lo dejó picando a Caraballo y entre medio de los zagueros arachanes se coló Manuel Monseglio para de pierna zurda. Colocarla en el poste siniestro de Lucero Álvarez y en 4 minutos del complemento ampliar la ventaja del bolso, cerro largo 0, Nacional 2. Derechazo bárbaro de Monseglio, el poste zurdo del guardameta Álvarez. Qué lujito toda la jugada que logra armar el conjunto tricolor en el arranque de esta segunda parte, después qué zapatazo que termina sacando el número 24 para aumentar la diferencia en favor de Nacional, es más, ahora el bolso y tiene en el número 24 al autor de los dos goles, lo mejor para mí de Nacional hasta acá. Autojuntas, sabemos de juntas, en Galicia y Yaguarón. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy.